Y nos vamos a los quince de Rubí, ¿con quién? Con Mr. Cumbia Hay una pachanga que se ha hecho muy popular Una quinceañera que se llama la Rubí La suenan en la radio, también en el internet A esa quinceañera todos quieren asistir Su papá nos invitó, luego dijo que no Que puros conocidos, pero que dijo el señor Ay, qué mala onda que ya no podemos ir Yo quería ganarme la chiva de diez mil Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Hay una pachanga que se ha hecho muy popular Una quinceañera que se llama la Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de Rubí Yo quiero que me inviten a los quince de rubí